Hoy se cumplen exactamente 524 años de la conquista de América. Uno de los mayores genocidios de la historia. La memoria colectiva nos traslada a otros paisajes, a una cultura arraigada, propia de esta tierra, la de los pueblos originarios. Esta tierra que nos alimenta y nos da cobijo fue testigo de la opresión y la esclavitud a las que fueron sometidos ellos, sus auténticos dueños. Es imprescindible, por ello, revalorizar las culturas originarias no sólo de nuestro país, sino también de América, de Latinoamérica y de la América toda, tanto en su fase histórica como presente, reconociendo de este modo la diversidad cultural, reconociendo los derechos como pueblos originarios, ya que los mismos derechos humanos tienen los caracteres de universalidad, de indivisibilidad e interdependencia. Es muy importante la mirada del otro y la mirada al otro. Refiriéndome también a la diversidad cultural, no puedo dejar de mencionar que nuestro país abriga un crisol de razas estructurada por diversas culturas, modos de pensar y de accionar en consecuencia. Y por eso aprendemos día a día a caminar junto al otro, junto al que conocemos y descubriendo aquella mirada, aquel paso y aquella expresión que nos dice mucho, sólo hay que saber mirar. Nos falta aún mucho más por aprender. Pero aquí, en cada rincón de Argentina, de América, de la América grande, existe el compromiso de reivindicar al ser humano en la más amplia dimensión de la palabra. En las escuelas se brindan herramientas a los niños para que sepan discernir lo bueno de lo malo. Fue el encuentro de dos mundos, el encuentro de dos culturas. Y cuando pasa eso, se tiende a dominar al otro. Y en esa dominación hubo todo lo que nosotros conocemos y todo lo que pasó con la gente que habitaba estas tierras que le pertenecían y que eran originarios de esta tierra. Por eso en esta fecha hay que recordar a esa gente que ya estaba acá, que era su territorio, que era su casa y que pasaron malos momentos y esto nos refleja y nos lleva a pensar en los derechos que tenemos todos. Como ciudadanos, como gente de bien, en esos derechos que mencionaba la directora hacía un ratito. El derecho que tienen los niños a estudiar, a saber la verdad de los hechos, a escuchar la palabra. Y en esto también llamo a la reflexión porque los chicos es lo mejor que hay en este país y en todo el mundo. Los chicos. Llamo siempre la reflexión en estos momentos a empezar a respetarnos, pero desde los adultos, desde nosotros. Porque la tolerancia se construye y en esa construcción tenemos que empezar a reconocer al otro. Yo ayer en la jornada de diversidad decía hay que empezar a soltar. Hay que empezar a soltar los prejuicios. Hay que empezar a ver al otro con otros ojos. Hay que aprender a trabajar juntos. Gracias. Hay que empezar se halla